Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis todos muy pero que muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos a Red Dead Redemption 2. Ya me podemos salvar más. Mira, mira por favor cómo se ve esto. Vamos a coger nuestro caballito. A ver. Ah, vale, este necesita algo. Ir a cazar. Un oso. No creo que así. Tengo todo lo que necesito. Vamos, entonces. ¿Y todavía no cambiaste Bodicea? No, me gusta ella. Ella era bastante hueso. Esta es bien, pero no hay Bodicea. Estuve intentando descargar este gran hueso de Shire por un tiempo. Unruly bastard. ¿Dónde vas a comprarlo? Un gran hueso de hueso que intentó robarme y estábando, así que... Bueno, tú sabes lo que es. Puedes quitarle la montura de tu caballo. Quitarle la montura... Ok. Y si la ponemos al nuevo... Ok. Vaya caballo, eh. Gigante. Es gigante este caballo. Hostia, es que bonito. Venga, vamos. Venga. 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 Aquí tenemos un poco de dinero para volver a nos pones. Espero que así. ¿Has encontrado una forma de descalizar esas bobas? Sí. No todavía. Están aún muy hotos. Debs ser tratados bien. Vaya tamaño de caballo que tenemos. Está nervioso, ¿eh? Ok, pues llevamos el caballo aquí. ¿Estás buscando vender? Te mostro. ¿Tienes bibliotecas? No, no bibliotecas. Claro, eso va a afectar lo que puedo pagar. Pero, tu ganas está en. Tengo un chico que ha estado buscando un caballo de trabajo como este durante un tiempo. Pasa un buen precio. O sea, puedo siempre los establecer aquí para ti. Aquí, veamos. Vale, vamos a ver qué caballos... Dejar en la cuadra o vender. ¿Cuánto nos dan? 65. Vendemos el caballo. Vale. Morgan por 15. Vale. Un caballo de verdad. Ya este sí que sí. Para carreras... Sangre caliente holandés. ¿Cómo? ¿Qué nombre es de caballos hay, tío? O sea... A ver... Eh... ¿Qué nombre ponerle al caballo, tío? A ver... Antes de ponerle, a ver si es... No sé. No sé qué. Nombre de caballo. Venga, Sánchez. Aperos y servicios. Equipo. Monturas. Una montura chula. Esta me gusta. ¿Estándar o mejorado? Ostras, pero los precios... Vale. Cualquier color, cualquier cosa... Madre mía. Pues estándar. Alforjas. Las de serie. Estribos. Este mismo. Cuernos. Ese mismo. Mantas. Madre mía. Madre mía. Todo... Todo tiene un precio. Vale. Apariencia. Cola. Trenzada. Con rastros. Trenzada. Venga, eso sí. Lo de la cola, le vamos a poner cola trenzada. El crin. Larga. Trenzada. Cresta. Con rastas. Cresta. Vale. Ponemos esa cresta. ¿Qué más? Servicios. Paquete productos para caballos. Vale. 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 Venga. Vale. Venga. 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 Vale, pero antes que nada, bueno vale, venga, vamos para allá. Se llamamos O'Cray's Run, en las montañas, en el centro de Cumberland. Solo espero que pueda recordar cómo llegar. En las montañas, no me lo pensé. Pero esta vez, estamos haciendo la cifra. Entonces, ¿cómo están las cosas con ti y John? Bien. ¿No es el tiempo que te dejaste ir ahora? Fue un año, José. Él nos dejó por un año. He hablado con él muchas veces. Él sabe que lo ha hecho mal. Él solo quiere ponerlo detrás de él. Estoy seguro que lo hace. Llegar a ese chico es una cosa, pero hay Coal. Él sabe que. No es Trelawney. ¿Estás jugando? Sí, lo sé. Pero ya ha terminado. Ha estado un tiempo ahora. Vale, ya vamos llegando. Qué chulo, ¿eh? El oso no sé cómo vamos a hacer, que ni entre dos caballos vamos a poder recogerlo si lo matamos. A lo mejor solo la piel. Creo que necesitamos ir hasta aquí. Pues venga, te sigo. Sí, recuerdo este lugar. Moonstone Pond. Vamos de la manera correcta. Ahí estamos. Ahí está. Bien. Lo hemos hecho. Vamos a lozarnos. Vamos a la que nos vamos a hacer. Caballo. Vale, qué cosas podemos dejar en el caballo. Bien, chica. Bien, chica. Ech, estás bien chica. Ok chica. Ok chica. No, chica. O sea, así, así, y le podemos dar turrones, cosas. Podemos dar cosas al caballo para que coma. Perdona. ¿Qué quieres? No quieres usar algo tan poderoso en un pequeño animal como eso. Solo arruinamos la carne. La mejor cosa es una caza y un rifle de 22 calibre. Tengo cazadores. Antes de antes, ¿sabes? Sí, y los abliteramos con una shotgun, si me acuerdo. Cazar un conejo. A ver cómo cazamos un conejo. Vale, ya está. Y el conejo en malestar. Carne cazada. Coger. Cargar. La cargamos ahí. El caballo hizo sus necesidades. Y vamos a volver con nuestro amigo. Vale, vamos a acampar. Vale, vamos a acampar. Carne de caza sin sazonar. Tónicos. Usar para cocinar. Vale, vamos a comer bien. Guardamos. Poder. Salir. Salir. Bueno. Deberíamos tener un poco de resta. Quiero estar en la primera luz para encontrar a este monstruo. Vamos a ponernos a dormir siete horitas. Vamos a ponernos a dormir siete horitas. ¿Estás listo? No, dame un minuto. ¿Coffee? Bien. Ahí está. Entonces, ¿cuál es tu plan? Bueno, veremos si podemos esconderlos. Pero podríamos necesitar la caza para esconderlos. Cazas como pesca, obviamente. Pero también tienen un cabello dulce. Muchos chicos, la caza, luego, se disparan desde los árboles. Pero prefiero encenderse en la tierra. Es más peligroso. Pero tendremos mucha mejor oportunidad de obtener un buen pecho. Y, si se cae, podemos comenzar justo después de él. ¿Puedes mezclar esta caza para mí mientras termine la caza? ¿Vos? 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 Vamos a crear ese cebo. ¿Vos? 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 Vale. Creo que tengo esta caza. Vale. Vamos a apagar para no incendiar el bosque. Vale. 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 ¡Suscríbete! Unos heces ¡Suscríbete! 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 Vamos a usar el cebo Vamos detrás de las rocas ¡Suscríbete! Vamos a ver... ¡Suscríbete! 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 ¡Ostras! Pues... ¡Sí que funcionaba! ¡Voy con José a ver dónde estás! ¿Estás bien, viejo hombre? Claro que estoy bien. No hay nada. No hay nada. Gracias, creo. Eso fue divertido. ¿Sabes lo que, Arthur Morgan? Estoy un poco viejo y estupido para ser después de la granja. ¿Qué es? Es un mapa. Un hombre en una bar me dio. Bueno, lo he robado, pero eso es otra historia. Dice que le dijo a él dónde encontrar algunos verdaderos verdaderos. Gracias. Es un placer. Te salvaste mi vida, Arthur. Creo que voy a ir de la campana para luchar mis piernas. ¿Ves venir o vas a traer ese monstruo? Bueno, no hay nada. ¿Ves venir? Yo voy a estar aquí por un tiempo. Vamos a ver qué hacemos con el oso. Ah, que es una chica. Bueno, Sánchez pega también para chica. Ok. Ok, ahí. ¡Suscríbete! Vale, he buscado al oso, pero no encuentro nada. Pues nos vamos al símbolo ese. A ver dónde estamos en el mapa. Vale, y si creamos algún tipo de... Perdón. Cogemos y examinamos. Vale. Vale, armas o como era. Creación. Vale, ahora mismo no puedo crear nada. Vale. Vale. Vale, pues vamos por el camino. y llegamos a nuestro destino. Creo que hemos visto el oso. No sé si es el mismo oso, pero ahí hay un oso. Vale, no sé si es el mismo oso, pero es un oso. Vale, qué gracioso la forma de despellejar el oso. Ostras, qué tamaño. Oye, sí es trabajo lo del oso. Vale, cargar. Vamos a ver qué hacemos con esta carga. Vale, no respeto, por favor. Venga, subimos y nos vamos a la ciudad. Vale, un segundito, guardamos esto. Un segundito, a ver hacia dónde vamos. Valentine, la estación o Valentine Destino. Vale, perfecto. Bueno, pues ya hemos cazado a nuestro oso. Perdona. Perdona, no quería hacer eso. Espero que no me persiga. Vale, objetos, caballo. Vale, objetos, caballo. Eh... Por aquí. Buqué es... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, caballito! ¡Vamos, que tenemos que llegar ahí! ¡Vamos, caballito! ¡Tú puedes! Mira que nos queda poco y llegamos. A ver cuánto nos queda... Nos queda un poco. ¡Vamos, caballito! ¡Vamos, caballito! ¡Venga, ya! Nos queda un poco, niña. ¡Vengamos! ¡Valentine! ¡Valentine! ¡Vamos, caballito! ¡Vamos, caballito! ¡Vamos, caballito! ¡Vale caballito! ¡Va! 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 Miren que ya llegamos. Vamos a ver hacia dónde vamos, espectáculo, establo, carnicero, hotel armero, caza recompensas, tienda, barbero, médico, carnicero. Vamos, queda poco, caballito, aguanta. Venga, vamos a ser amigos. Yo no he tenido un amigo en un largo tiempo, largo, largo tiempo. Mi último amigo murió. No es mi culpa. Ellos decían que era, pero ellos estaban mal. Es divertido estar con ustedes, señor. ¿Puedo te holdar un segundo, señor? ¿Puedo? A ver qué quiere hacer. No sé qué hay en algo en ese que me dice que algo malo nos ha hecho. No sé por qué. Vamos a ver a este amigo el carnicero que está por aquí. Quítate la piel de oso. Vender. ¿Solo tres dólares? No me digas eso. Todo lo que tenemos nos da eso. ¿Qué me estás contando? Es muy caro. Sí. Se asignan. Se asignan. Sí. Sí. Cara de Oso. Vale, provisiones, tono y costal. Volver. Y de comprar, ¿qué tiene? A ver. Joder, qué caro todo, ¿no? Sacar el caballo. Objetos. Tónicos. Caballo. Vamos a ver al cazar recompensas. Ahí no sé qué van a crear, pero van a crear un negocio de algo. Bueno, también antes de ir al cazar recompensas, vamos a ver aquí qué nos pueden dar. Vender, que le podemos vender. Vale. Voy a ver el catálogo. Munición. Pasar página. Cartuchos de fusil. Bueno, vamos a comprar estos. Vale. Cartuchos de escopeta. Vale. Flechas. Vamos a comprar flechas. Ceo para herbívoros. Ocultar olor de humanos. Para depredadores. Bueno, es que hay mil cosas aquí. Productos equinos. A ver. Medicina. Reanimador. Por acá, vale. Ropa. A ver. Atuendos. En serio que son caros. Usamos página. Ostras, los precios de todo. O sea, tiene de todo, pero está carísimo. Provisiones. Alimentos secos. Panecillo. Y algo que restablezca bien. Las fuerzas. Vale. Provisiones. Juvias. Esto. Ternera en lata. Ya está. Vale. Vale, ya estaría. Yo creo que ya he comprado de todo. Atrás. No vamos a fumar, vamos a ser un chico sano. Perdóname. Vale. Hemos dejado el caballo ahí y vamos a ver aquí qué podemos hacer. Le da un susto. Bueno, tal vez este es nuestro chico. ¿Te un chico de búsqueda, señor? Tal vez. Depende. Bueno, supongo que no eres aquí para pasar hoy. Pasar a ti mismo o discutir los puntos de la ley de la ciudad. Entonces no necesito mucho más que eso, hasta que tengo razón para. Bien. All right. ¿Verdad? Esta es la ciudad de la ciudad de la ciudad, señor. Atrae delinquentes y reprobantes como flores. Ahora, yo no soy un chico de prensa rápida, pero he estado aquí a long enough para saber que no hay un saint para caer a la ciudad. No hay un chico de prensa. No hay un chico de prensa. No hay un chico de prensa. He estado apasionando a los chicos con su cura de su mirada de aquí a Anzburg. Killed más de land en rickets sin la presencia de la ciudad. Y se puede conseguir algún tipo de satisfacción de esto. El chico de la salón dice que le pensaba que fue por el barrio, en el barrio, en el norte de aquí. ¿Vocas que puedes tragarlo en? El dinero es bien. Vale, vamos allá A ver si está muy lejos Bueno, está un poco lejos Pero vamos a acabar A nuestro caballito Que está a tope ahora Examina el desfiladero Vale, vamos a ver si ya estamos Ya estamos en la zona No estaba tan lejos Vale, vamos a ver si ya estamos en la zona Ya lo tenemos Ya lo tenemos Oh, señor Oh, señor Huh Kind of look like him I was told he'd be up here No, uh Not me, señor It's because I want to buy some medicine And I heard I heard good things I'll pay In gold If you could help me find him It's just My mother's real sick Well, if that's the case If it's for a sick woman I'd be happy to have I'm a healer, you know A medical man Finest medicine In the state No, 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 no Vale, vale, tira Se me ha caído vale, ahí está en el río vale, 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 vale sacada, sacando, déjamos außer al río vuelve al bancón bien vamos ven aquí ven aquí ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Por qué huyes? Si sabes que te alcanzaré, eh... Pegar. Saqueamos. Vale. Ahí vienes. Joder. Estrangular. Que no te vayas, cojones. A ver, ¿y cómo se ata? Madre mía, ¿lo han matado o no me digas que lo han matado? Cargar.control. Es que no sé cómo se ata, soy novato en esto. Vale, ya lo han atado por mí. Venga, vamos a coger nuestra recompensa. No. 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 No, no. No. Tampoco de ti. ¿Estás de vuelta tan pronto? La señora Calthorpe estaba... solo quedando. ¿Dónde quieres? Estoy vendiendo la parte. Vale, en la celda de atrás. ¡Suscríbete! Y, uh, buena suerte. Ha sido muy divertido. Tú no eres mucho de un hombre. Si te pones a la gente de la vergüenza, ¿te recuerdas esto, partner? Ya lo he olvidado. Ahora, ¿cuánto te ofreció? Uh, $50. Aquí. Gracias. Ma'am. Por favor, recuerda lo que te dije. Hasta luego. Bueno, vamos teniendo más y más dinero. Vamos a por nuestro caballito. Vamos a ver dónde lo hemos dejado. gra vedo. También hay un reportero k spur talla que alpena si quieres de la pimpia. ¡Sondes seguido laσε! Hola caballito, ese es mi caballito. Hola caballito, ese es la caballita. Aunque le falte de todo, es mi caballito. Alexia también me acompaña. Quédate ahí un segundo, a ver cuánto me dan por ti. A ver... Comprar caballos, vestido húngaro, sangre caliente holandés. Vale, quiero un caballo. A ver, ¿algún otro caballo por aquí? Que no he hecho nada. Pero que no he hecho nada, ¿verdad? 255 de recompensa, madre. ¡Gracias! 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 ¡Pero que no ha hecho nada de verdad! ¡Oh, of course! Vale, volvemos a casa, ya que me están buscando, y lo dejamos por aquí. Parece que la he liado tanto que ya... Vale, ¿dónde está el campamento, la caja y todo? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el campamento? ¿Contribuir? ¿De qué forma? Dar objeto de... Lo donamos... ¿Qué más contribuye? ¿Dar dinero? Venga, vamos a ganar casi un 10% de lo que da. Vale, pues dejamos el capítulo de por aquí y vamos a irnos a dormir. Dormir 8 horas. Pues muchas gracias por acompañarme durante este vídeo. Espero que todo bien, que apoyéis este vídeo. Perdona, es que me entraron mensajes también en el móvil y me despisto. Pero nada, ha sido un poco más de control a ver qué tal va este Retret Redemption 2. Pues os mando un saludo, un abrazo y os vemos en el próximo gameplay. Hasta luego.